y desayunar con hermoso al lado es complicado cuando te ves al fumo si no te entra más el pico ahí no tienes mucha cabeza y mucho pico para tan poco vaso toma gallita cariño déjala beber a ella madre mía, gordo, que eres un gordo que eres un gordo déjame el anillo, suelta el anillo, suelta el anillo cabrón suelta el anillo que me levantas te rascale tu esa, yo no rasco esta va es un poco tontín es un poco tontín así, masajito en las alas masajito al al ya, a ver, ya, mejor, que lo tuyo pues lo suelta bien, agate un poquito de zumo vamos, cariño entonces si te hablo aún no te deja beber pero cae desayuno con diamantes que yo desayuno con loros chau yo